Tres partículas, cargadas, y una más. Sí, pero coge folios, y las que yo voy a hacer en la pizarra, las van a ver como las dos. Levalón desconocido, acutré levalón desconocido. Vamos a ver, tenemos, Q1 en el 1-0. Bueno, la luz del faro brillaba sobre la cantidad nítidamente. En el menos 1-0. Y Q3 en el 1-0. ¿Desde qué valor debe tener la carga Q3 para que una carga situada en el punto 0-1 no experimente ninguna fuerza nítida? La luz del faro brillaba sobre la cantidad níticamente. Cálculame. Cálculame. Yo lo voy a hacer... Yo lo voy a hacer por vector. A ver, la fuerza de U. Manolí, me dejo el 11 y el 2-0 mañana. ¿Y lo mejor será? Sobre... ¿Cómo? Eje, je, je. Cariño. ¿Me pasó? ¿Perdón? No sé, José Luis. ¿Sobre I? ¿Y lo que brillaba? Luis. Uy, Luis. F1. ¿Cómo habría cantidad de... Sería. Ligeramente. Ligeramente. Jesús. La fuerza de esta sería repelente, ¿no? Sí, si la cosa es positiva, sí. Pero se supone que está hablando positiva. Pero voy a para la izquierda. Eso por mí. Pero... ¿Cuánto tendría la carga del centro? Sí, ya. Sujeto. El sujeto es el que al trape izquierdo. Además queda igual. ¿Vale? Vamos a calcular que el campo sea cero y hasta... El campo es cero, lo que valga la fuerza es cero. ¿Vale? Entonces, el paso de la carga es... No, como ya está. ¿Tú no quieres calcular esto? Yo no, pero si no puedo hacer los complementos. ¿Complementos? Y ahora tengo que poner la distancia al cuadrado, ¿cómo mido esto? Esto sería... Vale, venga. El sintasma de lo predicado. El dedo brillaba. Y ahora, para saber los complementos, le preguntamos al dedo. ¿Sale aquí? Y ahora se ponía... Yo lo ponía así. Cogía el vector, ponía la distancia y ponía aquí. Aquí hay que tener cuidado. El cofeno del ángulo sería... Cateto contigo que mido uno, sería un pasión raidera. Pero esta sería... Como va para allá, negativo. Y la I sería lo mismo. Como termina en mente... Pero como va para arriba, es positiva. Esta es lo mismo, pero las dos positivas... Es un sintasma adverbial. ¿Dónde brillaba íntilamente sobre la cantidad del lugar? Y esto es un sintasma... Aquí solamente te piden eso. Y esta es solo en la I. Bueno, pues para... Para... Para abajo, lo veo, ¿no? ¿Cuál es cero? Esto es un sintasma dominante. Esto sería menos K por Q3, que es el otro particular partido. ¿Cuál es la distancia? ¿Y el canalicito dentro? Sí. Entonces, esto es un acero y esto tiene que sumar cero. Este es un acutre. ¿Vale? ¿Cuál está? Bueno, es fácil. Yo lo conformo de tabla. ¿Vale? Determinante, núcleo, atracente o componente de núcleo. Es un cómplice de núcleo. Aquí no hay uno. ¿El cuál? La del limón. Esto es el sujeto. Lo que pasa es que aquí, a ti, con penasita y piden, tú tienes que parar aquí. Pero a veces te piden que lo dicen lo de dentro. ¿Está bien? Aquí. Está perfecto. ¿Atracente? De acentito. De acción fuera de... ¡Shh! ¿Qué más? ¿Qué pasa? Aquí, que no sé qué decir. ¿Qué traceticio? ¿Está bien? It is note that it is in fruit and good for you. ¿Está bien? Bueno, la siguiente. Comer frutita. No sé cómo ser tú alegras. Vamos a ver. Miguel, y tú nada más sin ver. Dejad que ella, hombre. No hacéis ninguna película nada con el plátano, ningún libro, con fruta y esas. Sí, más. No, no. Hombre, fallo unas veces, pero... Te voy a comer jico, tampoco. ¿Está haciendo dinero? ¿Eh? No. Ah, pero estoy...